A pesar de los mediocres números de Jimmy Garoppolo, si San Francisco es capaz de correr el balón, tiene amplias posibilidades de ganar a los Rams, ganar la conferencia nacional y meterse al Super Bowl 56. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo de Spotify, de YouTube, de Apple, Google, Amazon Music y cualquier otra que ande por ahí nos estemos distrayendo. Encantado de platicar con ustedes. A ver, queridos amigos, nos metemos ya a la final de la conferencia nacional. Lo primero que les quiero decir es esto. Sí, obvio, los Rams son el favorito, sin duda. A mí me late San Francisco. El podcast de PIC se los hago mañana y hablo con detalle. Yo solo les voy a dar hoy razones. Hay un punto que me preocupó alarmantemente de los Rams en el partido pasado ante Tampa Bay y Tom Brady. Amigos, no puedes llegar a playoffs en NFL, enfrentar a Tom Brady, tenerlo 27 a 10, 27 a 10 o 27 a 3 como lo tenías y al momento de cerrar el juego, que es el último cuarto, empezar a hacer las burradas que empezó a hacer Rams. El fumble de Cap Makers, el mal centro que voló a Matthew Stafford y fue bola de los Tampa Bay. No puedes jugar así en un partido tan importante. Y eso me deja malas vibras porque una labor fundamental en esta etapa en la que está la NFL, que son el Final Four, es cerrar los juegos. Hay que cerrar las victorias. Todo en la vida tiene procesos y el cierre es la clave en lo que usted quiera. Mire, yo me ha gustado mucho el mundo de las ventas siempre y en un proceso de ventas, el cierre de venta es todo. Ya hiciste la chamba, ya les interesó el producto, ya preguntaron cuánto vale, ya preguntaron cómo pueden pagar, ya preguntaron todo. Ya generaste el interés. Cierra la venta. Ciérrala. Así es el partido. Cierra el juego. El cierre es la clave. Y en ese sentido es alarmante lo que vimos de los Rams. A ver, tampoco digo que sea una constante. Pudo ser una mala tarde. Pero a ver, tienes al rival de rivales, que es Brady. Lo tienes contra las cuerdas. Repito, no me acuerdo si el juego iba a 27-10 o 27-3. Empieza a cometer estas burradas. A ver, no le quito mérito a Brady. Él regresó y puso el juego empatado a 27. Pero carajo, ciérrala, victoria. Rams, ciérrala. Y eso me preocupa mucho ante un San Francisco que ya fue a Lambeau con todo Aaron Rodgers y le pegó a los Packers. Y bien pegado. A ver, amigos. Empecemos el análisis. Es cierto. Yo les hice un podcast donde exhibimos ampliamente la pobreza con la que está jugando Jimmy Garoppolo. Es increíble que con ese güey esté en la final de la nacional. Es increíble. Bueno, en estos playoffs, Jimmy Garoppolo va cero pases de touchdown, dos intercepciones. Y está en la final de la nacional. Amigos, San Francisco no necesita, fíjense la contradicción que les voy a decir. En todos mis podcasts siempre les abro una liga de corebacks, la liga es todo, el coreback, el coreback gana, el coreback pierde, el coreback. No importa cómo juega el coreback San Francisco. En la estrategia de los 49ers, la responsabilidad total no recae en Jimmy G. Es un equipo que tiene tantas armas por tantos lados, incluida gran línea ofensiva, el mejor tackle izquierdo de la liga, un sólido ataque terrestre, el jugador explosivo del momento, Divo Samuel. Si todas esas armas que Jimmy Garoppolo, la neta, es un tornillo más. Es un tornillo más. Él entrega el balón a Elias Mitchell que bloquee la línea y funciona. Y miren, les voy a comprobar con esto. Como saben, se los publiqué yo y ha estado en varios medios, San Francisco trae seis victorias consecutivas sobre los Rams. Desde que Jimmy G llegó a San Francisco, Jimmy G no ha perdido con los Rams. Los trae de hijos. Ahí sí vale. Who's your daddy? ¿Quién es tu papi? Porque San Francisco se las cobra todas. De hecho, quiero hacer una corrección. Subí un posteo diciendo que Jimmy Garoppolo está 6-0 contra los Rams. Es un error. Está 5-0. Porque de estos seis triunfos hubo uno que fue de Nick Mullins, el corebaje. Entonces, ofrezco una disculpa. Invictos. Los 49ers, desde el 2019, los Rams no ven una. ¿Pero qué cree? Garoppolo siempre ha sido el mismo. Ganan a pesar de él. A ver, rapidito le hago un recuento. Vámonos rápidamente al 2019. 2019, primer partido. 49ers le gana a los Rams 20-7. Jimmy Garoppolo, 243 yardas. Eh, normal. Cero touchdowns, una intercepción. Lo de siempre. Lo de siempre. Solo 99 yardas por tierra. Pero ganaron. 27-7. Eran los Rams de Jared Goff. Y perdón, yo siempre les dije, Jared Goff para mí. Y Carson Wentz son los globos mejor inflados en la NFL. ¿Cómo han vendido humo estos dos? Jared Goff para entonces tenía su contratazo de 138 millones con los Rams. Bueno, ok. ¿Gana San Francisco? A pesar de que Jimmy Garoppolo tiene cero touchdowns, una intercepción. ¿De acuerdo? 2019, segundo partido. 49ers 34, Rams 31. Jimmy Garoppolo, un touchdown, dos intercepciones. Ah, carajo. No, este cuate es neta, eh. Este cuate es de veras malo. No, no soy medio bueno, no. Malo, neta. Así, en el 2019, Rams le ganan los, 49ers le ganan los dos a Rams. Y Garoppolo lanza un touchdown, tres intercepciones. Y ganan los dos. Los dos partidos. Bueno, 2020. Como le decía, aquí hay un partido que jugó Nick Mullins. En el que jugó Jimmy Garoppolo, 49ers gana 26, 24 a 16. Gana 49ers 24 a 16. Este es el mejor juego de Garoppolo. Y uno de los mejores desde que se puso el uniforme de 49ers. Garoppolo, 268 yardas aire. Tres touchdowns, cero intercepciones. Gran juego. Y corriendo otras 122 yardas, ¿ok? Reconocerle, 2020. El segundo juego del 2020 gana 49ers 23 a 20. Pero juega Nick Mullins. Y por cierto, tiene cero touchdowns, una intercepción. Pero bueno, este año, Jimmy Garoppolo y los 49ers le pegan a Rams en el primero 31 a 10. Y Jimmy Garoppolo tiene un partido muy respetable. A pesar de que apenas llegó, no estuvo en las 200 yardas por aire. Y que solo completó 15 pases. Tuvo dos de anotación y cero intercepciones. Eso es lo importante. Cero intercepciones. Y miren, amigos, aquí empecemos a ver este año. Les pido que ahora veamos solo este año. Esta victoria que les estoy dando es del 2021. 49ers, 156 yardas por tierra. 156 yardas por tierra. Y su defensa le interceptó dos a Stafford, que metió solo uno de touchdown, ¿ok? O sea, Jimmy G, cero balones perdidos. Dos envíos de touchdown en apenas 15 pases completos. Pero el ataque terrestre de los Niners, 156 yardas. De hecho, en el primer partido de estos dos de esta temporada, San Francisco ejecuta 63 jugadas. 44 son carrera. Y solo 19 pases, de los cuales completó 15. Fue una estrategia clara. O sea, San Francisco le dice a Rams, te puedo correr y te voy a correr. Y te gano corriendo. Y así le ganó el primero, ¿ok? Entonces, quedó claro. 49ers ganó este año el primero a Rams, 31 a 10, corriendo 156 yardas. Interceptándole dos a Matthew Stafford, que además lo capturaron dos veces. Y Jimmy Garoppolo no cometió errores y además metió dos de touchdown, una buena actuación. Aunque no llegó ni a 200 yardas. El segundo de este año, que fue el último de la temporada, es otro buen triunfo de Jimmy G. Porque perdían por 17 los 49ers. Este partido lo perdían 24 a 7. Así estaba el marcador. Y Jimmy G empató el juego y lo llevó a tiempo extra. Ahora, en el balance final, gana San Francisco en tiempo extra, 27 a 24. Pero Jimmy G, un touchdown, dos intercepciones. O sea, sigue la mata dando. Pero, nuevamente, ¿qué cree? San Francisco ejecuta 64 jugadas, 31 son carreras. O sea, casi, casi se fue 50 a 50. Nuevamente salió a Rams y le dijo, te voy a correr. Y le corrió 31 veces, 135 yardas, 4.4 promedio por acarreo. Entonces, San Francisco le corre a los 49ers, los domina corriendo y gana a pesar de Jimmy Garoppolo. Fíjese, vamos a hacer el balance. En estos seis triunfos que tiene San Francisco sobre los Rams, hagamos rápido el balance de Jimmy Garoppolo. Si bien San Francisco le ha ganado seis partidos consecutivos a los Rams con Jimmy Garoppolo de coreback en cinco de ellos, el balance de Jimmy G en esas seis victorias, cinco le corresponden a él, es siete pases de touchdown, cinco intercepciones. ¿De dónde carajos ese es un buen balance? ¿De dónde? Amigos, San Francisco no necesita maravillas de Jimmy G y te puede ganar. Y hoy más que nunca, porque en los últimos partidos, en el de Packers, exhibió un balance de equipo brutal. Presión en la línea. Nick Bosa está fantástico. Y Eric Amstead, la pareja, son fantásticos. Y Freddy Warner, nunca se me va a olvidar que Bill Belichick tuvo a Freddy Warner y prefirió un córner que se llama John Williams, que no sirve pa'l carajo. Y miren el fenómeno que es Freddy Warner, linebacker medio, lo que harían los Pats hoy con Freddy Warner. Bueno, está en fenómeno Freddy Warner. Y con ese front seven, San Francisco dominó a Aaron Rodgers absolutamente. Y el ataque, pues, a correr el balón. Entonces, amigos, San Francisco efectivamente tiene un coreback mediocre. No importa. No importa. Pueden ganar. Así están ganando y así han dominado a los Rams. Los traen de hijos. Seis ganados, cero perdidos. Ok. Ahora, empecemos el análisis de este duelo del próximo domingo. Déjeme cerrar algunos números, Jimmy Garópolo. Ya le dije que en estas seis victorias en fila de 49ers sobre Rams, Garópolo tiene siete envíos de touchdown, que para cinco partidos es muy poco. Debería tener mínimo diez. Tiene siete y cinco intercepciones. Bueno, en lo que va de estos playoffs de San Francisco, en las dos victorias que tienen los Niners, Garópolo trae cero envíos de touchdown, dos intercepciones. ¿Qué le parece? Está completando apenas el 61% de sus pases. Es un porcentaje bajo. No malo, pero es bajo. No es ni cerca lo que un coreback elite suele tener. Y bueno, en dos partidos de playoff, trae trescientas, tres yardas por aire. Trescientas yardas en dos partidos. No me jodas. Patrick Mahón viene de lanzar casi quinientas a Búfalo, defensa número uno de la liga. Y Garópolo tiene trescientas yardas en dos juegos. Pues sí, papá, pero están ganando. Así que qué carajos. Y en el balance de toda la temporada, Garópolo tiene veinte touchdowns, que para los diecisiete juegos que ha jugado es malísimo. Y catorce touchdowns y catorce intercepciones. O sea, Jimmy G está lanzando casi de intercepción por partido. Eso es muy malo. Ok, esos son los números que trae el señor Jimmy G para el momento. Ahora, la clave. ¿Qué va a hacer Rams? Miren, cuando tú tienes un coreback muy pasador, obviamente una de las estrategias defensivas es tu frontal presionando al coreback. Pero aquí Jimmy Garópolo, usted lo vio. Jimmy Garópolo rara vez lanza veinte pases. Sí trae un frontal de miedo, de miedo. Los Ángeles Rams. Von Miller está jugando como Rams esperaba cuando lo contrataron. Una fiera. A Brady lo trajo. Lo trajo de verdad mordiendo el polvo. Le rompió el labio. Gran juego. Fíjense, en los dos partidos. Le voy a dar estadísticas nada más de los dos juegos de playoff. En los dos duelos de playoff que llevan los Rams, Von Miller ya tiene trece presiones al coreback. Dos capturas y once apresuramientos. No haga menos un apresuramiento. Es cuando el lineero defensivo rompe el bloqueo, entra al backfield y persigue al coreback. Lo hace correr, lo hace sacar, romper la jugada. Eso vale mucho. Ahí se generan muchos errores. Y Von Miller lo ha hecho once veces. Tiene trece presiones. Aaron Donald, dos capturas, dos golpes, ocho apresuramientos. Doce presiones totales. Y Leonard Floyd, un poquito más rezagado. Una captura, cero golpes, seis apresuramientos. Siete presiones totales. Este trío son la muerte. Y yo podría agregar a Ocoronco. O Bonnie, a Ocoronco. Este chavo no está mal. Trae cinco presiones al coreback. Un golpe, cuatro apresuramientos, cinco presiones totales. Con estos cuatro, cuidado. Pero si te sale Jimmy G a correr el balón, pues cuidado, ¿eh? Porque entonces el pass rush es secundario. Un especialista en atacar al coreback, no siempre. Pero muchas veces no es tan bueno defendiendo la carrera. Defender la carrera y presionar al coreback son dos historias, ¿eh? Dos historias. Es como cuando le digo una línea ofensiva, un liniero bloqueando para pase o bloqueando para carrera, son dos trabajos muy distintos. Muy distintos. El bloqueo de pase para un liniero ofensivo empieza con un paso hacia atrás. El primer paso que da un liniero ofensivo es hacia atrás para defender al coreback. Cuando es bloqueo de carrera, el primer paso es hacia adelante. O sea, son trabajos opuestos de diferentes. Bueno, pues en la línea defensiva hay algo semejante. O sea, que Von Miller sea tan eficiente para parar la carrera. Yo le compro 99 de 100 a Von Miller presionando a corebacks. Pero defendiendo la carrera, quiero ver. Y Leonard Floyd, quiero ver. Además, amigos, ya se los mostré. San Francisco ganó este año corriendo. ¿A qué cree que va a salir 49ers el domingo? Pues a correr. Aquí viene, papá, ¿y sabes a qué? A correrte y ahí te va. Y en la jeta, brother, ¡vum! La primera derechito y por encima. Así va a ser. Y el gran reto de Rams no es presionar a Jimmy G. Es pararle la carrera. Ese es el reto. Porque están corriendo muy bien los 49ers. Y honestamente traen un bloqueo de línea ofensiva brutal. A ver, la línea ofensiva de los 49ers tienen el tackle izquierdo Trent Williams. El mejor tackle izquierdo de este año en la NFL. El mejor. Ni le busquen. Es fabuloso. Izquierdo. Thurston Wears de los Buccaneers es el derecho. El izquierdo está jugando fantástico y es muy importante. Ahora, la línea de los 49ers, como cualquiera, tiene sus debilidades. El izquierdo es Trent Williams. El derecho es Tom Compton. Y Compton tiene números muy distintos a Trent Williams. Los guards, Tomlinson, Likin Tomlinson, es el izquierdo que está junto a Trent Williams. Y el otro tackle, Daniel Bruschill, es normalito. Y hay un gran centro, un gran veterano en Alex Mack, que tiene muchos años, muchas horas de vuelo, en muchos triunfos, que es bien sólido y confiable. Pero aquí la clave es el bloqueo de carrera. Bloqueando pase, Compton tiene sus problemas. En estos dos juegos de playoff, Compton ya permitió dos capturas de coreback y cuatro apresuramientos. Es el lineero peor calificado de 49ers en bloqueo de pase. Pero como Niners va a salir a correr el balón, la historia puede ser otra. Y entonces los duelos personales son la clave, amigos. Son la clave. Y ahí el juego, ahí el juego, híjole, no va a ser sencillo parar a Elijah Mitchell y Divo Samuel. La combinación está haciendo cosas maravillosas. A ver, amigos, hablemos de Divo Samuel. Divo Samuel es hoy, yo creo que, el ofensivo en mejor momento. Vaya, Tariq Hill ya despertó en los chips otra vez. Es el mismo amenazante, imparable, ráfagas, entella en el campo. Pero Divo Samuel, usándolo desde el backfield, esa genialidad que se le ocurrió a Kyle Shanahan, no lo paras. A ver, fíjese, en los dos partidos de playoff, Divo Samuel ha capturado siete pases de seis que le ha lanzado Jimmy Garoppolo. Solo tiene 82 yardas. Ya le dije que Jimmy Garoppolo, el brillante, tiene cero pases de touchdown en estos dos juegos de playoff. Cero pases de touchdown y dos intercepciones. Obvio, ningún receptor de Niners tiene recepción de touchdown. Divo Samuel tiene, repito, ha capturado seis pases de siete que le ha lanzado Jimmy G. 82 yardas, cero touchdown. Pero la valía de Divo Samuel se ve, amigos queridos, pues moviendo las cadenas. Antes de buscar un touchdown, tienes que mover las cadenas. Y Divo Samuel, de sus seis recepciones, cuatro han sido para primero y diez. Le sigue George Kittle, que ha movido las cadenas cinco veces. Y el chavo este, Brandon Ayuk, en un rol un poquito menor, pero también está produciendo. Y luego viene este chavito, Joan Jennings, que está haciendo las cosas interesantes. Ahí está el juego aéreo. Discreto y todo, pero Divo Samuel, líder y receptor, discretas, 88 yardas, porque él suma como corredor. Cuando usted ve los números de Divo corriendo, en estos dos playoffs tiene 111 yardas. O sea, Divo Samuel en los dos juegos de playoff tiene 200 yardas combinadas. Es imparable. Y ya le dije que genera cuatro primeros y diez como receptor, pues como corredor genera otros cuatro en los dos partidos de playoff. O sea, es imparable Divo Samuel. Y cuando usted ve el gráfico de por dónde corre Divo, pues no hay una preferencia. Él genera donde le des la bola. ¿Dónde le des? Tengo aquí sus promedios. Por fuera del tackle izquierdo genera seis yardas. Sobre el tackle izquierdo genera tres. Entre el tackle izquierdo y el gar izquierdo cuatro punto cuatro. Sobre el gar izquierdo cuatro punto ocho. Sobre el centro seis punto cero. Sobre el centro y el gar derecho dos punto nueve. Y entre el gar derecho y el tackle derecho baja uno punto ocho. Pero por fuera del tackle derecho genera cuatro punto tres. Creo que sí hay una cosa muy clara. Lo que mejor genera Divo, y es obvio, es el yardaje por fuera de los tackles. Claro, ahí no lo usas entre ta. Y para eso está el Aya Mitchell, el corredor pesado. Es el Aya Mitchell el que te rompe la tacleada por ahí. Divo elude tacleadas. Te deja tacleando aire. Y por fuera de los tackles es donde más daño te hace. Doscientas yardas en dos partidos. Ocho primeros y diez. Y corriendo el balón, obviamente, sí tiene touchdowns Divo Samuel. Es solo uno. Pero fue un uno valiosísimo para tronar a los Cowboys. Entonces, amigos, ahí está la clave. O sea, los Rams muy bien en algo que Rams, que es algo que 49ers usa de madera secundaria, que es el pase. O sea, si fue, por eso con Tom Brady tuvieron un gran juego. Brady lanzó cincuenta y cinco pases. ¿Usted cree que Cal Shanahan va a poner al Garópolo a lanzar cincuenta y cinco pases? Ajá, ajá. Si en los dos partidos de playoff que ha jugado Jimmy Garópolo, en los dos. Le voy a decir cuántos pases suma, en los dos partidos hasta ahora jugados en playoff. Jimmy Garópolo, no, este no es, es este. Jimmy Garópolo ha lanzado cuarenta y cuatro pases. ¡En dos partidos! Veintidós por juego. ¿Usted cree que va a lanzar cincuenta como Brady el partido pasado? Para nada. Por eso, la gran especialidad de los Rams, aquí pierde valor. Porque Jimmy G no va a salir a lanzar tantas veces. Hay que pararles la carrera. Y ya este año, Niners le corrió dos veces a los Rams, más de ciento cuarenta yardas. Entonces, vamos a ver, ¿ok? Vámonos al otro lado del balón rápidamente. No quiero que se alargue muchísimo este podcast. Los tiempos me preocupan. Alguna gente me dijo por ahí que prefieren podcast un poquito menos. No más allá de los veinte minutos, yo estoy para obedecerlos. A ver, los Rams, al ataje. Aquí hay muchas cosas buenas que decir. Aquí sí. Lo primero que hay que decir, déjenme tomar un trayito de mi test. Me dan permiso, ya ven que sigo tosiendo. Me hice un tecito aquí de canela, lo endulcé con miel y le puse un limoncito para que baje la tos. Ay, qué rico está. Y además traje mi termo y está. Ya les dije que mi cabina de audio es mi coche. Yo me meto aquí a la camioneta, que es súper hermética, y aquí grabo. Si de repente vienen un claxon es porque algún vecino me juega rudo y toca el claxon. Pero mi cabina de audio es mi camioneta. Y aquí se graba chido, chido. Bueno, vamos, retomemos. Ya, menos grilla. Menos show. Rams, muy bien a la ofensiva. Primera cosa que brinca. Están en play-off los Rams, llevan dos partidos y han metido 64 puntos. Traen 32 puntos por partido en play-offs. Le metieron 34 a los Cardinals, que tienen una defensa muy respetable. Que nadie me diga que los Cardinals no traen defensa. Es muy respetable. Y bueno, Tampa Bay sabía que necesitaba un juego heroico de la defensa. Y Stafford les metió 30 puntos. Es lo primero que me brinca. Los Rams andan espectaculares. Y cuando usted ve los números en particular, Stafford muy bien. A ver, Stafford le metió 202 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones a los Cardinals. Y a Tom Brady y Tampa le metió 366 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones. Stafford no cometió intercepciones en play-off. Tiene cuatro pases de touchdown. Y suma 588 yardas. O sea, promedia cerca de 300 yardas por partido. Estos son números de un quarterback de play-off que quiere llegar al Super Bowl. Pero Jimmy G tiene la fortuna de tener un equipote al lado. Y hay mil virtudes. Entonces, con estos números, Stafford anda muy bien. Y cuando usted ve todo lo que sabe hacer la ofensiva de Rams, si es escalofriante. Es que mire, hoy en día es Stafford lo que es, porque está Cooper Cobb. Y la neta, Cooper Cobb está jugando brillante. O para que Cooper Cobb funcione, Stafford tiene que funcionar. Y este binomio está escalofriantemente bien. A ver, le doy los números. En lo que va de los play-offs, aquí tengo a Cooper Cobb. No, me trae unos números bestiales. Stafford le ha lanzado a Cooper Cobb 18 veces. Ha capturado 14. Eso es 78% de pasos completos. Lanzando la Cooper Cobb. Además, 2 de touchdown, 0 intercepciones. Por si fuera poco. Cooper Cobb trae 244 yardas en recepción en dos partidos de play-off. 122 promedio por juego. Brutal. Brutal. Yo quiero ver si Jalen Ramsey lo va a... Si Jalen Ramsey. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Yo quiero ver qué carajos va a hacer San Francisco con Cooper Cobb. San Francisco no juega defensa personal, no con cobertura personal. No acostumbra a hacer eso. Y tiene dos corners que están haciendo bien las cosas, pero son como muy promedio. Emmanuel Mosley, por un lado. El otro lado está Josh Norman o el jovencito Thomas. Y son partes muy regulares. Vas contra el mejor receptor de la NFL. O sea, Cooper Cobb está imparable, como ya se los decía. Imparable con esos números. Pero espéreme, le tengo una novedad. Odell Beckham Jr. está explotando como Odell Beckham Jr. Y todo el mundo queríamos verlo. Si le impresiona que a Cooper Cobb ha completado 14 de 18, ¿qué le digo que a Odell Beckham Jr. en los dos juegos de play-off? Stafford le ha lanzado 11 y ha atrapado 10. Ha capturado 10 de 11 Odell Beckham en play-off. Uno de touchdown. 12 yardas promedio por recepción. Son grandísimos números, amigos. Porque si usted suma a Cooper Cobb y a Odell Beckham Jr., estamos diciendo que entre esa pareja, Stafford ha lanzado 29 pases y ha completado 24. No manches. Completar 24 de 29 es casi un 80% de pases completos. Tiene tres touchdowns en esa pareja y no hay intercepciones. Y obvio, ese valor tan importante que es mover las cadenas, cada uno tiene 7 primeros y 10. Aquí hay un duelo bien importante. Pero, amigos, aquí sí hay un análisis que no se da con los Rams. Como les decía, como San Francisco no va a lanzar tanto el balón, la presión al coreback no es un factor tan relevante. Aquí sí. Que Stafford vaya a lanzar 30. 40, te los compro. Chance y 50 pases, te lo compro. Es su estrategia. Y entonces los 49ers hay que presionar al coreback. La línea frontal defensiva de los Niners está jugando espectacular. No le pide nada a Von Miller, Aaron Donald y Leonard Floyd. Nada. A ver, en los dos juegos de playoff, y aquí le pido que recapacite. O sea, los Niners fueron a Dallas contra los Cowboys. Una de sus grandísimas fortalezas es la línea ofensiva. Y los hicieron pedazos. Fueron a Lambeau Field contra Rodgers. En su casa, en su ambiente, en su hábitat. El día que regresó su tackle izquierdo, David Bacciari, y los hicieron pedazos. En estos dos juegos, nada más. Los dos juegos de playoff, Nick Bosa, que está convertido en una bestia indomable, trae tres capturas, cero golpes, cuatro apresuramientos, siete presiones totales. Mismos números de Eric Armstead, que tiene tres capturas, un golpe, tres apresuramientos. Ambos siete presiones al coreback. Pero espéreme, déjeme presentarle a Charles Omeniu, que tiene ocho presiones al coreback, con dos capturas, dos golpes, cuatro apresuramientos. Y por si fuera poca la cosa, DJ Jones está colaborando con cinco presiones. Amigos, y Arden Key, en situaciones, ha sumado. Tiene ahí numeritos importantes de refuerzo. Pero, amigos, aquí el efecto se revierte. Le repito, Stafford va a lanzar, con ojos cerrados le digo, que Stafford lanza un mínimo de treinta y cinco pases. Se lo firmo. Por ahí, lanza como cuarenta y cinco. Y que le llegue al tostón, no me sorprendería, no me sorprendería. Porque los Rams, cuando regresó Camakers, yo dije, híjole, es el complemento, van a empezar a correr el balón bien. Sí, pero ¿qué crees? Camakers empezó a soltar el balón. Dos fumbles contra Tampa Bay. ¿Sabe cuándo le van a dar la bola a Camakers en la final de la nacional? ¡Nunca! Quieres irte, ¿quieres garantizar tu ida a la banca? Corredor NFL, suelta el balón. Y Camakers viene de soltar dos. No lo van a usar, o lo van a usar mínimamente. Va a jugar solo Sonny Michel. Y el juego terrestre de Rams va a ser muy menor a lo que debiera. Y entonces Stafford va a lanzar treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta pases. Y esta salvaje presión de los frontales le va a hacer daño, mucho daño. La gran clave de los Rams es que, les repito, si en el uno a uno, Cooper Cobb, Odell Beckham Jr. sobre Emanuel Mosley, George Norman. Híjole, pues sí hay una ventaja considerable. Pero San Francisco viene de enfrentar a Devante Adams y lo secó, ¿eh? Lo secó. ¿Ya oí un claxon? Es un vecinito que me acaba de hacer el favor de tocar. Estoy grabando, compadre, dame chance, estoy en mi cabina. Perdón, cada que hagan un claxon, discúlpenme. Ya exhibí dónde es, cuál es mi cabina de audio. Entonces, este, les decía, ahí está la gran ventaja de Rams. Ahora, para atacar a Cooper Cobb sobre Emanuel Mosley y sobre George Norman y Odell Beckham Jr., necesitas tiempo. Barato dos segundos y medio. Y me fui rápido. Como está jugando Bossa, Andrew Whitworth, el tackle derecho de los Rams, e el tackle izquierdo, anda tocado. No está en su mejor momento. Entonces, amigos, concluyo. Este partido está espectacular. Los Rams tienen la casa. Invirtieron todo para llegar a este juego. Son favoritos. Mañana hago mi podcast de picks. No quiero adelantar el pick y decirle que 49ers va a ganar. Mejor se lo digo a mañana. Porque mañana le voy a decir que los 49ers van a ganar este partido de acuerdo a mis evaluaciones. Saludos, los quiero mucho. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.